Muy bien, muy bien. Gracias, Mariana, por acompañarnos como siempre. Bueno, datos relevantes, sin lugar a dudas, sobre la percepción de la gente en torno a la situación actual de la previsión social, del sistema previsional y de los aspectos que se han dado a conocer sobre el diagnóstico y las cuestiones que habría o que se considera habría que modificar. ¿Qué análisis y qué datos han recabado ustedes desde Cifra? Bien. Bueno, como tú bien decís, es un tema que ha sido un tema importante para la campaña y para el gobierno y que se plantea para futuro y que nos afecta a todos, ¿no? Es un tema que tarde o temprano nos va a llegar y que, por tanto, lo vemos como que tiene que ver con nuestra vida. Y está claro el diagnóstico que hace el documento, que la gente comparte, ¿no? Casi el 60% de los uruguayos dicen, sí, hay que hacer una reforma en la seguridad social. Apenas un 29%, o sea, menos de un tercio, dicen, no, hay que dejarlo así. Y una cosa interesante, solamente el 12% de los uruguayos adultos no tiene opinión. Quiere decir que es un tema que le resulta cercano a la gente, que tiene al menos un mínimo de información como para tener clara una postura frente al sistema. Es un dato recontra llamativo, Mariana, porque es un tema muy complejo, ¿no? Para tener una opinión formada sobre la necesidad o no la sustentabilidad financiera del sistema de previsión social. Es un tema difícil para nosotros, que a veces lo abordamos periodísticamente. Me imagino que para todo el mundo debe serlo. Que todos tengan posición realmente es muy llamativo. Sí, probablemente ese término que acabas de emplear, Nicola, de sustentabilidad financiera, es difícil de que la gente lo pueda evaluar. Lo que perciben es que está claro que hay algo que no funciona. ¿Por dónde viene lo que no funciona? No sé. Porque todos escuchamos a gente hablar de la jubilación, de la complejidad, de los montos, de lo que demora, un montón de elementos alrededor de la jubilación que nos es familiar, que nos es cercano. Y lo interesante es que esta opinión que ve con buenos ojos que se haga una reforma es mayoritaria en todos los grupos. Si vemos la gráfica siguiente, vamos a encontrarnos que desde los más jóvenes, que además son los más preocupados, porque ven cada vez el aumento de los problemas en el sistema jubilatorio, donde casi 7 de 10 jóvenes entre 18 y 30 años dicen si hay que hacer una reforma, pero también los veteranos, la gente que está más cerca o que ya está dentro del sistema jubilatorio. Casi 6 de 10 en esos grupos es procliva la reforma. Los más educados, que son en general los que tienen más información, son los más proclives, pero también entre los menos educados, vemos ahí que la mitad de la gente que solo tiene primaria y casi el 65% de la gente que tiene más educación dice sí, hay que hacerlo. Y una cosa interesante, coincidencia en los votantes de todos los partidos. Todos los votantes de los distintos partidos, ya sea de la coalición o de la oposición, dicen sí, hay que hacer una reforma. En eso parece que hay acuerdo. El problema es por dónde. Y algo, Mariana, que es llamativo también de la encuesta, es la cantidad de personas que están en desacuerdo con que se aumente la edad de jubilación. Una mayoría aplastante, ¿no? 72% no quiere que se aumente la edad de jubilación. Sí, y ese es un tema, porque yo creo que va a ser parte del corazón de la reforma. Si bien uno ha escuchado comentarios, o si llegó a leer el documento, creo que pocos, pero los comentarios sobre temas sobre cómo se indexa o cómo se aumentan las jubilaciones o algunos temas operativos, la edad jubilatoria es clave. Los expertos dicen, Uruguay en la región es el que tiene la edad más baja, 60 años. Incluso tenemos un grupo muy grande de gente que se jubila bastante antes de eso. Y eso está cambiando en el mundo. No somos nosotros los uruguayos los que queremos cambiar algo que... No, la edad jubilatoria es el corazón de las reformas jubilatorias en el mundo. Porque eso tiene que ver directamente con el tema de la recabación, ¿no? Claramente para... Exactamente, con el tiempo que estamos aportando. Cuando antes vivía la gente 70 años, bueno, 10 años de pagar jubilación o nada, pero cuando viven 90, hay gente que pasa más tiempo en su vida jubilado que aportando dinero. Entonces, esto, como tú bien decías, Paula, no queremos que se aumente la edad jubilatoria. 72 dice desacuerdo y solamente el 26 está de acuerdo. Y esta opinión, si la miramos por grupos en la población, es interesante ver que la contraria, el aumento, está en todos los grupos. En la gráfica siguiente vemos que todos los grupos son poquitos los que quieren aumentar la edad jubilatoria. ¿Sí? Pero, ¿quiénes son los más resistentes? Bien, los más jóvenes. Porque, como vemos ahí, los veteranos, aquellos que ya tienen más de 60, si bien son minoría, el 38 dice, sí, hay que aumentar la edad jubilatoria, porque yo ya pasé por esa y a mí no me va a afectar. Ahora, los jóvenes que recién están empezando, apenas 25, 23% dicen que hay que aumentar, el resto no quiere. Y los más favorables son los más educados. Esto habla de que también es un tema de información. Yo creo que si se va por este camino en la reforma, los líderes van a tener que informar mucho el porqué de eso. La gente menos educada, menos de uno de cinco personas con menos educación, quiere aumentar la edad. Quieren reformar la seguridad social, pero dicen, no, pero aumentar la edad no. Mientras que los más educados, casi cuatro de diez. Esto quiere decir que hay que pasar mucho por información a la población sobre el porqué de esto y qué sentido tiene, por qué se propone esto. Claro, lo que queda claro es lo que decíamos al principio. O sea, el diagnóstico, digamos, general de la gente es que el sistema no está funcionando bien, que hay que hacerle cambios, según la encuesta, pero hay que dotar de datos a la gente, a la población, para que entienda justamente por qué y cuáles son los aspectos que se tienen que cambiar. Lo que sí está claro también es que la mayoría de la gente de estas franjas que mencionabas y de la población en general no quiere que se aumente la edad jubilatoria. Lo que pasa es que la primera pregunta es muy amplia, es que quieren cambios, capaz que quieren bajar la edad de jubilación y trabajar menos. Es muy amplia la pregunta. O cobrar más jubilación. O cobrar más jubilación. Yo creo que pasa por una jubilación que le alcance para vivir. Están pensando probablemente en eso. Ese es el ideal, que uno trabaje después de las jubilaciones para vivir tranquilo, ¿no? Bueno, es que eso es lo que uno aspiraría, trabajar toda la vida para poder vivir tranquilo de jubilado. Pero la edad jubilatoria también tiene que ver con eso. Yo creo que explicar el por qué, si la gente lo que quiere es que le aumente la jubilación, no quiere decir que sea lineal, pero bueno, hay que explicar cuál es el impacto de que la gente se jubile tan joven y cómo afecta a esa preocupación de una jubilación baja. Lo que pasa es que es absolutamente contraintuitivo, ¿no? Porque una reforma de la seguridad social es como pensar demasiado en largo plazo, pero a la larga quizás ni siquiera asegure que yo gane mayor jubilación y va a querer decir que aporte mayor cantidad de años. O sea, es mucho más esfuerzo porque lo que está pasando es que la gente está viviendo más y entonces son más años para financiar. Ninguna reforma de la seguridad social en general va en línea con aumentar la jubilación o reducir los años de aporte. Va siempre en sentido contrario. Pero también hay otra cosa, no es lo mismo un trabajo determinado a los 60 años que cualquier otro, o sea, no todos los trabajos requieren el mismo esfuerzo físico o el mismo esfuerzo intelectual. No termina su edad activa de la misma forma, dependiendo de la tarea que realice. Y eso puede tener que ver con los niveles educativos, porque quizás a la gente de nivel educativo más bajo le toca, justamente por la falta de una preparación específica, laburos más sacrificados y realmente no quieren seguirlo eternamente. en una mesa. Claro, no pueden. Obviamente. Bueno, muy interesante. O el físico no les da, claro. Sí, obvio. Muy interesantes los datos que nos han brindado esta mañana. Tiene muchas juntas el tema. Sí, claro. Y bueno, obviamente el debate está sobre la mesa ahora, ¿no? Recién se hizo un diagnóstico, ahora se va a estudiar y se va a elaborar una reforma concreta. Esto recién empieza. Sí, por eso. Mariana Pomiés, directora de Cifra, muchas gracias como siempre. Nos vemos pronto. Por favor, un gusto, buen día. Que pases bien. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, seguimos.